No, no, no quiero hacer ningún tutorial. No, bueno, sí lo voy a hacer. Open your restaurant. Ok, open. Bueno, vamos a ponernos un restaurante. Hola, ¿cómo va? The order stand is empty. Hay que cocinar una burger. Nos pidió una burger. Marcho una burger, bro. Toma cara de nada. Stuff. Ok, vamos a comprar un David. Ok, listo, se fue. Oh, David. Oh, David está recibiendo a la gente. Buenísimo, grande, David. Hola, pana Rabbit. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está? A ver, ¿qué va a comer? Ok. Un sanguchito tranqui. Sanguchito tranqui. Ahí te lo cocino, rey. Un segundito, ¿eh? ¿Cómo? Se llenó el bar, gente. Se llenó el bar. Vamos a contratar más gente, ¿eh? Ah, muy bien, David. Ya sacó el plato, David. Rápido, David, ¿eh? Rápido, David, ¿eh? Yo voy cocinando, David. Vos sacame... Ay, David, dos platos más. Ay, se nos van a empezar a enojar los críos. Tres platos, David. Cocínete lenta, rey. No podemos estar, David, así. Tengo dos cocinas, David, nomás. Tengo dos cocinas, rey. ¿Qué querés que haga? No soy mago. No me dan los brazos, papito. Explotador, David. Explotador. Este contrató un empleado, ¿eh? Ahí va, ahí va. Estamos el día, estamos el día. Decí que soy el cocinero más rápido del condado, ¿no? Soy el cocinero más rápido del condado, gente. Pero por lejos. Pero por lejos. Bien, David. Poniendo a lavar los platos. ¿Está cansado, David? ¿O está subiendo de nivel? David tiene una experiencia, gente. Grande, David. Saca los platos, David. La gente está comiendo toda. Ojo, este dejó platita, David. No te va al vivo, ¿eh? Vamos a llevar a David. Vamos a agarrar platita. Ahí tomamos una receta nosotros. Tuki, tuki. Este también dejó platita y platos. Vamos a lavar, gente. Somos muy rápidos, ¿eh? Somos muy rápidos. ¿Tenemos alguna orden? No, ninguna todavía. ¿Usted? Ahí tenés la pizza. ¿Cuánta plata tenemos? Vamos a contratar más gente. Nos está yendo bien. ¿Dónde dice la plata? A ver. ¿A dónde dice la plata que tengo abajo? 129 dólares tenemos. Estamos muy pobres, gente. No estamos consiguiendo nada de dinero, ¿eh? No estamos consiguiendo nada de dinero. Ok, David. Ahí voy. Mira, te hago los dos, David. Así de una. Ya estoy pero cancherísimo, bro. Bueno, bueno, bueno. David, para un poco. Para un poco. David, ¿cómo te gusta la plata, David? ¿No? ¿Cómo te gusta la plata, David? Disculpe, pero estamos llenos. Pase, pase, pase. Tenemos un lugarcito acá, mire. ¿Cómo te gusta la plata, David? ¿Cómo le gusta la plata, David? Gente, no tiene sentido este David, ¿eh? David, juntame la mugre, David, ¿eh? Este, ¿para quién es? ¿Para quién es? Ahí estamos. Lo que trabajo, banda. Lo que trabajo, banda. No tiene sentido lo que estoy trabajando. Vamos a tener que contratar a alguien más, ¿eh? Vamos a tener que contratar a alguien más. Vamos a tener que contratar a alguien más. 4.500 dólares a hacer un segundo piso. Necesitamos staff. Podemos ampliar el menú. Necesitamos staff, ¿eh? En cualquier momento viene Bob. En cualquier momento viene Bob al team. Tenemos que lograr contratar a alguien porque con David ya no damos abasto. O sea, el primer día que abrimos y con David no damos más. Increíble esto. A ver, vamos a contratar más gente, bro. No, no tenemos para contratar más gente. Vamos a contratar un cocinero. Vamos a contratar un cocinero. Hola, máster. ¿Cómo le vas? Ven, póngase las pilas. Póngase las pilas, máster. Vamos a contratar dos cocineros, gente. Bien el cocinero, ¿eh? Está muy bien el cocinero, gente. Ay, gente, cómo estamos trabajando, ¿eh? Creo que nunca trabajé tanto desde que hago streaming, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. ¿A dónde va el cocinero? Maestro. ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Renunció? Ahí vuelve, ahí vuelve, ahí vuelve. ¿Qué está haciendo el cocinero, gente? Tenemos que lograr contratar más gente. A ver el shop que tiene. Oh, cocinas nuevas. Miren, podemos comprar cocinas nuevas. Podemos comprar bachas nuevas. Esto me imagino que es para lavar ya súper automático los platos. Recipiente. Guau, amigo. Se puede comprar de todo. No, esto es muy godines. 4.50. Nos falta que alguien pague. Con que una sola persona pague, ya estamos. Hay como un millonario ahí, ¿vieron? Ese tiene pinta de tener plata, gente. Espero que deje buena propina, ¿eh? Pone más mesas, Ray. Voy a intentar poner más mesas y más empleados. Pasa que si pongo más mesas ahora no vamos a dar abasto con David y con Preston. David y Preston. La verdad ya no damos más abasto, amigos. Listo. Ahora sí podemos comprar un staff más. Vamos a comprar a Bob. Acabamos de comprar a Bob, gente. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y vamos a ver si podemos poner más mesas. Ahora sí me animo a poner más mesas, ¿eh? A ver, 75. Compramos 3. Vamos a comprar 3. Vamos a poner más mesas. Vamos a poner una más acá. Protocolo COVID. Vamos a poner otra acá y otra acá. Y ahora hay que buscar... Ah, no. Esta no. ¿Cómo va para editar? Esta la vamos a poner acá. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es volver al shop. Hay que comprar sillas. Ahí tenemos más lugar. Vamos a contratar a otro cocinero apenas podamos. Creo que con 2 cocineros y 2 mozos por ahora vamos a estar bien, ¿eh? Con 2 cocineros y 2 mozos vamos a estar muy bien. ¿Cuánto vale el otro cocinero? A ver. A ver cuánto vale el otro cocinero. 425 vale el otro cocinero. Uf, qué manera de trabajar, ¿eh? Pero va bien el restaurante. Mucho, mucho más tarde. Estamos repicados, ¿eh? Estamos repicuzos. Estamos repicuzos. Tomamos pedido. Cocinamos un poquito. Estamos godines, gente. Metemos un cocinero más. Bienvenido, Estefan, a la cocina del club. Ponete a laburar, Estefan. Bueno, gente, ya está. Con Estefan tenemos asegurada la cocina. Lo que hay que hacer ahora es ahorrar para 3 cocinas nuevas. Vamos a modificar estas 3 cocinas. Y vamos a poner cocinas más veloces. Porque estas se caen a pedazos, literalmente. Estiwa. Vino Estiwa a comer. ¿Cómo se llama el juego? My Restaurant. ¡Ojo! Miren esos 2 platos, gente. Esos 2 platos son caros, ¿eh? 700. Bueno, ya tenemos 1.200. Creo que ya puedo deletear. Voy a deletear 3 cocinas. Y lo que voy a hacer es irme al shop. Ahora se va a acumular bastante. Pero tranquilos que lo vamos a lograr. ¿Cuánto vale? 1.400 una de estas. Pero yo creo que esto nos va a ayudar, ¿eh? Yo creo que eso nos va a ayudar, ¿eh? Sell items. 90 de cash nomás. ¿Podemos comprar 1 de estas o 3 de estas? ¿Qué dicen? O 2 de estas, perdón. ¿1 o 2? Va a comprar 1, gente. Va a comprar 1 de estas de las nuevas. 2 es la mejor opción F. Ya compré 1, no importa. Después compraremos otra de esas. Pasa que está muy godines esa, ¿eh? A ver cómo cocina. Saca rápido. Saca los platos rápido. No es tan rápida igual, ¿eh? Yo pensé que era más rápida igual. Literal pensé que era más rápida. Es verdad que conviene comprar la de 600, ¿eh? Ve a la tienda. ¿Para qué? Si no tengo plata. Ahí te voy a comer un plato caro, ¿eh? Hay que aumentar la productividad. Lo que puedo hacer es reducir espacios. Claro, lo bueno que tienen estos es que reducís espacio. O sea, si yo sacara estos 3 y pusiera una que vale por 6, puedo cerrar acá incluso y poner más mesas o ampliar. Pasa que ampliar es carísimo. Ampliar todavía me es muy caro. Hay que comprar cocinas más rápidas. Sin dudas hay que comprar cocinas rápidas. Con 1,200 compramos dos cocinas de las blancas. Una vaina loca que me lleva la gloria. Está difícil subir de nivel ahora, ¿eh? ¿Qué me recomiendan hacer? Romper mesas y hacer más pequeñita la cocina. Sí, podría ser más pequeñita la cocina. Eso estaba pensando en cerrarla acá, por ejemplo. Cerrarla acá. Así. Cerrar acá, ¿no? ¡Uy! Cerré sin querer. Amigos, cerré sin querer. Me caigo a pedazos. Cerré sin querer. Cerré sin querer, brothers. Qué error que acabo de cometer, ¿eh? Y acá podemos poner más mesas. Puedo poner dos sillas más. Y acá podemos poner más mesas. ¿Cómo la ven? Acá podemos poner mesas de cuatro ya. Puedo poner mesas de cuatro sillas y chau. Pero primero hay que cambiar las cocinas, brothers. Primero hay que cambiar las cocinas que se caen a pedazos. ¡Uh! Se picó. Te picó, gente. Te picó, gente. Me tengo que ir al shop. Se picó mal, ¿eh? No quiero ni ver lo que está pasando. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Miren eso, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso. Miren el lío que se nos armó. Miren el lío que se nos armó. No te puedo creer. Papá Noel. Papá Noel. Entró Papá Noel, ¿eh? Entró el viejo pescuero. ¿Cómo es el viejo pascuero? ¿Cómo le dicen? 490 dólares. No tiró bien ahí. Vamos a comprar otra cocina, creo, ¿eh? Vamos a tener que comprar otra cocina. Gente, miren lo que es esto. Desastre. Guacho, no tiene sentido esto. ¿Por qué me hicieron poner de 4 sillas? What the fucker. Debería comprar más cocina, ¿eh? Una cocina más, por lo menos. Staff, staff. Necesitamos staff. Gente, esto está picadísimo, ¿eh? Pasen, pasen, pasen. No nos importa nada, ¿eh? Pasen que ya no nos importa nada. Estamos re descontrolados. Ojo todos los regalos que hay. Ojo todos los regalos que hay. Amigos, estoy por vomitar ya de todo el laburo que estoy haciendo, ¿eh? No tiene sentido el trabajo que estamos haciendo, gente. Uy, 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 uy. Por Dios. Bueno, a ver. ¿Qué nos está dando? Nos está dando cosas, pero no sé qué es. Dinero, por lo pronto, ¿no? Creo que sobre todo dinero hemos tenido. 5400. Vamos a contratar. Vamos a contratar. Vamos a contratar y voy a ir a comprar una cocina nueva, ¿eh? Contraté más personal. Y vamos a comprar. ¿Cuánto tenemos de dinero? No me sale el dinero. Ah, ahí está. Eh, voy a comprar una cocina buena, gente. Voy a comprar una cocina buena. Voy a comprar una cocina buena porque creo que se lo merecen los pibes. Qué trabajón, ¿eh? Bueno, creo que ya sí tenemos como el primer piso controlado. Ahora sí podríamos ampliar, me parece. Me parece que ahora sí podríamos pensar en un segundo piso, ¿eh? Ahora sí podemos pensar en un segundo piso. Ahora sí podemos pensar en un segundo piso, ¿eh? Haz mesa de 8 para cuando tenga más espacio. Pero me parece que arriba ya podría ser mesas de 8, ¿no? Arriba sí podría ser mesas de 8. Abajo ya está bastante controlado. Abajo está todo bastante controladísimo. ¿Tenemos las bachas llenas? No tenemos las bachas llenas. Ah, agarré un pedido. Qué locura este juego, gente. Si te entras en la vorágine de tomar pedidos y demás, te volvés loco. Creo que prefiero cocinar acá y que los mozos se encarguen del salón. Bueno, panas, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos 2.000 para ampliar. Falta poquito para ampliar. 4.500. El tema es que después hay que ampliar... O sea, arriba me imagino que hay que hacer un montón de cosas. No es solamente llegar al dinero. Porque después tenés que poner cocinas. Me imagino que debe ser un piso vacío. No te deben dar nada. Lo bueno es que ya pasamos de nivel también. Estamos por pasar a nivel 5. Yo imagino que es un piso vacío, ¿no? Es un piso vacío. Uf. Lo que va a costar, gente, actualizar ese piso. Vamos a pasar de nivel. Esto nos va a dar 400. Automatic washing. Uy, tengo que comprar un lavabo automático. Bueno, acá hay que pensar bien lo que vamos a hacer. ¿Hace falta hacer una cocina acá o ustedes dicen que solo mesas? ¿Hacemos solo mesas o cocina? ¿Qué dicen? ¿Se hacen solo mesas o se hace cocina, gente, arriba también? Solo mesas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es comprar un automatic washing. Vamos a mejorar mucho la cocina. No, porque si hago muchas mesas tengo que mejorar las cocinas. Lo que voy a hacer ahora es mejorar el rendimiento de las cocinas. Voy a mejorar las cocinas que tengo. Voy a ahorrar mucho dinero. Y voy a mejorar mucho las cocinas que tengo. Tendría que volver Papá Noel, la verdad. Y hay que mejorar las cocinas. Hay que poner muchas cocinas buenas. Y ya está. Un par de lavabos automáticos. Dishwasher. Este, 3.000 vale. 3.000 vale. Equivale a 5 dishers, dice. 3 dishes. Este tiene 5 dishes. El tema es que este es automático. Double strober. Este es bueno. También una cocina así cara. Habría que invertir, gente. Habría que invertir en este. En este vamos a tener que invertir sí o sí. Nos va a salir 2.800 en total. Porque recuperaríamos 200. Hay que ver cuál es la función que hace el automatic wishers. A ver, y si vendo dos de estos. ¿Va a deletear dos de estos, gente? Vamos a deletear dos de estos. Y voy a venderlos. No te da nada de dinero, la verdad. Pero ya me alcanza. Ahí está. Compramos este. Nos quedamos sin un peso. Pero ahora vamos a probar cómo funciona. No entiendo la función igual, eh. Todavía no podemos ampliar arriba, eh. Hasta no optimizar esta cocina. Che, esto rinde un montón. Literal esto rinde un montón, eh. Fíjense, uno solo rinde una locura. Casi que no se agota nunca. Habría que ver de comprar una cocina doble, ¿no? El tema es que esa sale 22.000. Esperen, gente, que me trajeron una compra que hice. Vanquénme. Se viene maranto mamadísimo. Se pica, eh. A ver si tengo un cuchillo. Pesas. Compré pesas. Estas son unas tobilleras de 2 kilos cada una. Tobilleras de 2 kilos para hacer ejercicio con peso. Una colchoneta. Una colchoneta. Necesito bajar la panza, gente. Voy a llevar todo esto a la pieza porque si no winter es un peligro. Así que ahora hay que bajar la panza. Ahora hay que hacer ejercicio. Ya compré todo. Ahora hay que hacer ejercicio. Uy, hay que comprar otro de estos, eh. ¿Cuánta plata tenemos? Podemos comprar otro. Vamos a comprar uno más de estos. Voy a comprar uno más de estos. Y voy a vender estos cuatro. Me voy a ir a vender estos cuatro. Vamos a ir comprando 8 sillas nuevas. Listo. Compramos 8 sillas nuevas. Me pide que compre 8 plantas. Me parece una barbaridad. Vamos a ir comprando mesas. Necesitamos dinero. Dinero, 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 dinero. Justo agarro una hamburguesa que tengo que llevar a la otra punta. ¿En serio? ¿En serio es a la otra punta? Bueno, bandita, bastante bien, eh. ¿1,500? Primer día de restaurante. La primera planta funciona increíblemente. Creo que hemos descubierto un gran juego. Hemos descubierto un juego súper divertido hoy. Este juego literalmente está muy bueno, eh. Es súper divertido. Hay que ver hasta cuándo es divertido. Calculo que debe tener un límite. Porque en algún momento se debe volver muy difícil. Te van a comprar ahora la cocina de 22,500, la verdad. Tengo muchas ganas de comprar la cocina de 22,500. Para poder hacer mesas de 8. O sea, con la cocina de 22,500 me animaría incluso a abrir el piso de arriba. ¿Vos jugás a esto, Cirex? Está muy bueno este juego, brother. Se llama My Restaurant. My Restaurant. My Restaurant. Around. Around the world. ¿Juntamos 2,000 de los 12,000 que tenemos que juntar como objetivo? ¿En serio? ¿2,000 de los 12,500? Bueno, vamos a comprar 8 plantas. Que nos molesta con las 8 plantas. Pero quiero comprar baratas. Listo. Ya compramos 8 plantas y hicimos un objetivo. Carísima las 8 plantas. Pero bueno. Vamos a ponerlas ahí. Vamos a poner otra acá. Vamos a poner otra acá. Amigos, no levantan las mesas estos ridículos. Se viene nivel nuevo. Estamos a nada del nivel nuevo. Si mejoro las mesas, ¿mejorará la clientela? No mejora a menos de que compres la mesa de rey o la mesa de pirata. Uf. Estamos por pasar de nivel, gente. Estamos a punto de pasar de nivel. Ojo, mil y café. Bien, 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 bien. Cada vez platos más caros. Eso me sirve. Cada vez platos más caros. 5% attract exclusive pirate custom. Ah, es verdad. Ah, pero mira lo que vale. Mira lo que va. Nah, bueno. Sí, claro. Sí, ahí voy. Se ven más bonitas. Nomás modifica eso. Que el restaurante se ve más lindo. ¡Ah!